¿Quién dice que los milagros no existen? Un empresario de Playa del Carmen, Quintana Roo, nos narra cómo un hombre vestido de sacerdote le robó un celular y tarjetas de crédito a una de sus clientas en un restaurante. Mira nada más. ¿Qué tal gente? Les quería enseñar lo que está haciendo este padrecito o este supuesto padrecito. Llega este supuesto padrecito aquí a mi restaurante y se pone a Bordeaux a una de nuestras clientas. Ahí está el celular, lo pone y cuando lo quite, pum, ahí se avienta el milagrito el señor y lo desaparece, ¿no? Este, pero lo que más me sorprende es después, porque al momento de él irse, todavía se queda aquí el descarado y el cliente pide la cuenta. Pide la cuenta y a mi gente, aquí se dan cuenta nuestros clientes que les falta el celular. El problema de esto es que aparte del celular tenían las tarjetas de crédito, tenían su identificación, tenían todo ahí. Mi gerente aquí llegó a platicar con el padrecito, le preguntó que qué estaba pasando, dice que muy amable, me dijo mi gerente, muy amable el señor, como si nada, muy tranquilo. Pero lo que, lo que, ¿cómo lo hizo? Es lo que me está sacando de onda. Mira, o sea, este, el comensal fue y literal, él sabía que el celular estaba ahí. Él sabía que el celular estaba ahí, entonces va y lo confronta, lo confronta directo a ojos de mi gerente y mi gerente viene y viene a revisar las cosas, ¿no? Nosotros no toleramos ese tipo de comportamiento, entonces, pues viene. Entonces, está así el protocolo, aquí sigue, obviamente, haciéndole caso a nuestro cliente, diciendo que es la única persona que estuvo ahí y que el celular estaba ahí. El padrecito lo revisamos por todos lados, mira, le adelantamos, mi gerente se encarga de tomar la mochila, mientras el cliente revisa la Biblia, como que se le hizo raro, tal vez se supo más o menos ahí cómo lo agarró, pero mi gerente estuvo revisando todo, este, el padrecito, los pantalones no tenían ni bolsas, rarísimo. Entonces, eso es lo que pasó, lo revisamos todo, no había nada y el señor se va tranquilamente, pero ahí les va el truco. Miren, me voy a regresar un poquito. Al momento que tome el celular, una cosa que no me había dado cuenta, miren, ahí es donde se robó el celular, ya lo vimos. El señor se va para acá tranquilamente y lo que me tardé como tres o cuatro veces en descubrir es esto. Este, segunda persona, miren, el padrecito se recarga, sutilmente, está por ahí y ¡pum! Ese es el celular, lo agarró, lo agarró y el tipo se va tranquilamente por este lado, todavía se despide y vámonos. El padrecito por eso con toda la tranquilidad del mundo se queda ahí parado, ¿por qué? Porque sabe que no trae nada que lo puede inculpar, mis clientes aquí están dándose cuenta y ya. Este canal es posible gracias a que ves mis videos, te suscribes, compartes y revientas el botón de like. Pero el contenido mejora y se amplía a otras plataformas gracias a los miembros de este canal. Que con su membresía, mes con mes, me apoyan con los estudios de maestría en periodismo. Tú puedes apoyar a mejorar este canal. Más información en el comentario fijado, ahí está el enlace. El huracán Nora tocó tierra hoy como categoría 1 en el sur de Sinaloa, luego de que el fin de semana ya afectó a los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, principalmente aunque sus efectos se logran percibir todavía a más de 15 estados de la república. Autoridades prevén que en este momento se está degradando a tormenta tropical y que para el 2 de septiembre estará ya convertido en depresión tropical. Apenas ayer entró por Sinaloa y miren lo que provocó. Estás viendo en pantalla una barda perimetral del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Huamúchil, Sinaloa. Esta barda no llevaba ni dos meses de haber sido construida y forma parte de las instalaciones recientemente estrenadas para albergar a los elementos de la Guardia Nacional que habían llegado ya desde julio del 2019 para reforzar la seguridad. Estaban estrenando sus instalaciones. Otras afectaciones del huracán fueron las provocadas por el desbordamiento del río Cuale en Jalisco. Este video que verás a continuación fue grabado en la zona centro de Puerto Vallarta. ¡Sí, señores! ¡Se salió el río! ¡Ya valió Berta! Dijo aquel. ¡Mira, no mames! ¡Córrele, córrele! ¡Se salió el río, señores! ¡Un gato, man! ¡Córrele, pendejo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la virgen! También en Puerto Vallarta y también producto de las lluvias se derrumbó un hotel boutique en la calle Aquiles Cerdán. Horas más tarde, el gobernador de Jalisco emitió este tuit que estás viendo en pantalla en donde informó que hubo dos personas desaparecidas de origen español que fueron arrastrados en su vehículo tras el derrumbe de este hotel. Se tratan de una mujer y de su hijo. El menor de edad fue encontrado lamentablemente muerto y todavía se encuentran buscando a la mujer. En tanto que en Talpa de Allende, también en el estado de Jalisco, quedaron pues detenidos en medio de varios derrumbes personas, de hecho, 132 personas que viajaban en sus jeeps. Estás viendo en pantalla justo imágenes de estas personas que hoy finalmente fueron rescatadas. Todas, todas estas personas, todos los jeeperos, como les suelen llamar, fueron salvados, fueron rescatados a salvo. Así, el rescate y los estragos del huracán. La inseguridad en México sigue escalando. Estamos viendo episodios cada vez más sorprendentes. Ahora, el video fue videograbada. No una agresión, sino la manera en cómo un niño y adultos huyen de hombres armados en San Luis, Río Colorado, en el estado de Sonora. Lo que verás a continuación es la grabación de cómo sicarios se estacionan para posteriormente atacar a varios hombres. El video no es sobre la agresión. El video es de momentos antes, de cuando llegan estos, al menos cuatro personas, bueno, llegan las personas armadas y al menos cuatro personas que estaban afuera de una casa se sorprenden ante el arribo de los gatilleros y corren para ponerse a salvo. Entre las personas que corren hay un menor de edad. Hay un niño casi, casi bebé. Un niño que se ve correr con cierta dificultad. Las autoridades municipales informaron que este video que te voy a mostrar fue grabado. Esto ocurrió ayer, sábado 28 de agosto, a las cinco y media de la tarde, a plena luz del día, en plena vía pública. Las víctimas de los sicarios fueron tres hombres. Es decir, llegaron los hombres armados, posteriormente entraron a un domicilio, abrieron fuego en contra de tres hombres, a quienes dejaron heridos y se fueron hospitalizados tras la agresión. Te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana. Mañana muy temprano habrá un video nuevo y nos vemos también en elcaporal.mx. Te muestro el video. Gracias.